Al momento de crear contenido siempre es bueno conocer herramientas que nos ayuden a acelerar nuestro flujo de trabajo. En este video no te traigo ni una, ni dos, ni tres, te traigo 7 herramientas automáticas de CapCut que te van a ayudar a generar contenido bastante creativo. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial. Para los que no me conocen, mi nombre es Milo. Y antes de empezar con el video solamente quiero recordarte que me apoyas un montón suscribiéndote al canal y además si es que quieres acceder al grupo de Telegram lo puedes hacer con el botón unirse de acá abajo que es ahí donde comparto todo mi material de trabajo y también sobre todo damos consejos y feedback de todos los videos que ustedes van realizando. Así que sin más, ¡empecemos! Número 1, retraso FPS. En realidad este efecto se logra con una ráfaga de fotos que es lo que usualmente se hace en los estadios como el ejemplo que están viendo en pantalla del Club Alianza Lima. Pero también podemos simular ese efecto en un video. Miren, aquí te voy a dejar un ejemplo romanticón para que sorprendas a tu chimuelo o tu chimuela favorita. Aquí tenemos una toma bastante bonita de una pareja corriendo en el Sunset y bravaza, la toma está bien chévere. Pero, ¿cómo podemos hacer para darle esta sensación de retraso FPS? Es bastante simple. Vamos a ir aquí a la opción de efectos, efectos de video y aquí en la opción de lente vamos a buscar este que se llama literalmente retraso de FPS. Muy bien, le vamos a dar ajustar y aquí nosotros podemos ir manipulando la velocidad. A mí me gusta operar este efecto en 60, que hace que el video no se vea tan exagerado. Le doy al check y aquí se me va a crear una especie de capa ajuste, simplemente la tengo que alargar para que me cubra todo el video. Y si le doy play, miren el efecto que está ocasionando al video. Tan tan tan. Y es como si fuera una ráfaga de fotos que está capturando ese momento. Es así de fácil y automático. Número 2, subtitular canciones. Y siguiendo con este mismo ejemplo, o sea, te voy a dar la idea completa ya con esto de conquistas de porcía. Nosotros tenemos la posibilidad de poder agregarle una canción a este video y que sea bonito. Pero si es que queremos dedicarle la letra de la canción a esa persona en el video, ¿cómo lo haríamos? Pues es verdad, es bastante sencillo. Y aquí un truquito. Yo ya tengo la grabación aquí en mi galería de la pantalla de Spotify, donde estoy escuchando esta canción, porfa no te vayas de morar, ¿no? Para darle esta onda romanticona, ¿ok? Esta es una grabación de pantalla que he hecho con el mismo grabador del iPhone. De hecho, hay muchos celulares que ya vienen con un grabador de pantallas incorporados. Pero en caso tú no tengas uno, lo que puedes hacer también es descargar el video completo de YouTube a tu celular. Y también lo vas a poder utilizar sin ningún inconveniente. Entonces, aquí te enseño un truco. Cuando tú tengas este video, en este caso la grabación de pantalla, lo que voy a hacer es audio extraído. Y lo que voy a hacer es extraer el audio a partir de esa grabación de pantalla. ¿Ok? Aquí está el sonido. Importar solo el audio. El único tema es que no voy a poner el sonido porque... Hashtag copyright. Solamente voy a cortarlo un poquito para que empiece desde esta parte. Claro, porque de ahí me detectan y se me cae el negocio, pichimuelo. Pero vamos a ponerle un poquito, ¿ya? No te vayas cuando salga el sol. Ya, ahí está. Nada más, para que se den la idea de lo que hice. Lo único que vamos a hacer es irnos a texto. Y aquí me voy a letras de canciones. Lo que vamos a hacer es decirle que la fuente sonora viene de un idioma español. Porque podemos elegir entre chino, indonesio, inglés y portugués. Le damos para atrás. Y en fuente sonora que reconozca todos los audios. En realidad solamente tenemos uno. Así que le damos a iniciar. Y solamente es cuestión de esperar. Y plin, automáticamente van a aparecer aquí todos los subtítulos de la canción. Bueno, se me acabó el video aquí, pero la canción continúa y ha subtitulado todo. Y bueno, ya depende de nosotros que podamos seleccionar nuestros textos. Darle un estilo en particular. Por ejemplo, un efecto de texto por aquí. Por ejemplo, una animación interesantona que te guste. Por ejemplo, aquí. Y si le damos play. Bueno, ya depende de nosotros que tan creativos nos ponemos con esto. Pero ya lo tenemos. Número 3. Contorno en el cuerpo. De hecho, este efecto se logra con una herramienta que ya conocemos de hace mucho tiempo. Que se llama Eliminar el fondo. Que aquí te voy a dejar un video con varias ideas de efectos que puedes lograr con ella. Pero ahora vamos a ver algo nuevo. Mira. Aquí en CapCut tengo este video de este bailarín y bravazo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Justo cuando está dando el pisotón. Voy a cortar el video. Selecciono dividir. Y aquí para que baile y nuevamente dividir. Es decir, a este pedacito lo voy a dejar solo. Ahora, solamente a este video que he cortado voy a ir a la herramienta recorte. Voy a ir a Eliminar el fondo. Y aquí tengo una opción que se llama Trazado del recorte. Voy a activarla. Y en estas opciones tengo unas herramientas que me ayudan a generarle un contorno a todo el fondo que acabo de borrar. Por ejemplo, puedo elegir esta aquí, o esta que está acá, o esta que está aquí, o esta en líneas puntiagudas. De hecho, cualquiera puede servir. Yo voy a elegir la primera, que es totalmente gratis. E inclusive le puedo ir cambiando los colores, si es que lo deseo. Yo lo voy a dejar en blanco porque les voy a enseñar algo que podemos hacer bien chévere. Ahora, ya teniendo esta herramienta recortada, ¿por qué lo he dejado solito? ¿O por qué no lo apliqué a todo? Porque, adicional, lo que voy a hacer es agregar un video con el símbolo más. Y aquí, en videos de archivo, voy a escoger alguna animación que tenga CapCut por determinada. Por ejemplo, este video que está acá. Que me parece chévere. Le doy a Agregar. Se agrega a mi línea de tiempo. Voy a hacer que ocupe todo el espacio. Pac. Listo. Y ahora, al video que yo corté, lo voy a llevar encima con superposición. A este punto. Pac. Voy a hacer que este video que he importado dure lo mismo que dure el video de abajo. Y ya estaríamos colocándole un fondito más interesante al video. Pero, para que el cambio no sea repentino, aquí en la línea del medio, es para agregar transiciones. Y voy a buscar una que se llame Falla. Y bueno, aquí cualquiera, en realidad, podemos elegir. Yo voy a poner esta que se llama Falla de Bloque. Pac. Ahí está. Y también al terminar, otra vez, igualmente, Falla. Y esta, caricatura, por ejemplo. Pac. Entonces, vamos a ver qué tal se ve. Le doy play. Pam, pam, pam. Y... ¡Bluuuu! Bravazo. De esta manera, en cuestión de minutos, hemos hecho un efecto bastante, bastante interesante para cualquiera de nuestros videos. Número 4. Efecto Collage. De hecho, este efecto yo lo utilizo muchísimo para Stories de Instagram. Pero, bueno, ya depende de cada uno. Y es muy fácil de hacer. Miren. Aquí en CapCut voy a darle a un nuevo proyecto. Y voy a importar los videos que voy a utilizar. Por ejemplo, de esta banda de rock en pleno concierto. Y en vez de darle a Agregar, lo que voy a hacer es darle a Collage. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a presentarme distintas maneras en las que yo puedo ver los 5 videos en simultáneo. Un multipantalla. Pero antes, voy a ir a Relación para escoger dónde lo voy a hacer. Como yo les dije, yo lo utilizo mucho para Instagram Stories. Voy a escoger el 916, ¿no? Que es el totalmente vertical. Ahora, voy a la opción de Formato. Y aquí yo ya puedo ir eligiendo cuál de todas las presentaciones me vacila más, ¿no? Para que yo pueda ir presentando todos estos videos. Por ejemplo, a mí me gusta esta que está aquí. Entonces, si yo le doy Play, vamos a ver que ya veo a los 5 videos en simultáneo. Pero lo mejor es que yo puedo, antes de darle a Continuar, ir cuadrando qué es lo que quiero ver realmente del video, ¿no? Puedo ir señalando aquí. Por ejemplo, aquí puedo poner un poco hacia abajo. Al micrófono puedo ponerlo un poquito hacia la izquierda. O también, si es que lo veo necesario, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este video quiero que se reemplace con el de abajo. Simplemente lo desplazo y se genera el cambio así de fácil. Una vez que yo ya esté contento con el resultado que estoy teniendo, simplemente le doy a Continuar. Y aquí en CapCut se va a abrir un proyecto. Y si es que yo le doy click a la burbujita, vamos a ver todas las superposiciones que tenemos. Entonces, ya está preeditado y ahora nosotros podemos agregarle efectos, transiciones y todo lo que querramos. Pero, digamos, la chamba de estar cuadrando cada video en toda la pantalla, ya está hecha. Cinco, movimiento difuminado. De hecho, esta herramienta está para hacerle un video dedicado porque se pueden hacer cosas bastante creativas. Pero hoy vamos a ir con una de las más automáticas que hay. Aquí en CapCut yo ya tengo una preedición de cinco fotos cortadas, una detrás de la otra. En realidad, es algo bastante, bastante simple de hacer. Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, puedes poner 20.000 fotos si quieres. Entonces, simplemente vamos y exportamos. Tan simple como eso. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a un nuevo proyecto y vamos a importar el video que acabamos de exportar. ¿En qué consiste el efecto? Pues voy a seleccionar el video y voy a ir a esta herramienta que se llama Movimiento Difuminado. Y aquí lo vamos a dar a tope. De desenfocar a 100, mezcla a 100, dirección a ambos. Y aquí en veces, seis veces. Le doy al check, voy a tener que esperar a que procese. Y cuando le de play, miren el efecto que he logrado. Y así, con todas las fotos que vaya colocando. Bastante rápido y fácil de hacer. Seis, Velocity Automático. Y este efecto yo intento utilizarlo cada vez que salgo a una fiesta, a una reunión. Porque realmente se presta porque tiene que haber mucho movimiento. Aquí en CapCut yo ya tengo una estructura de una reunión que fui hace poco. Y le voy a dar play para que la vean. Es algo bastante simple. Tomas, gente bailando, que son mis amigos. Plin, plin, plin. Todo bien. Pam, pam, pam. DJ y listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es seleccionar cada uno de los videos. Me voy a ir a estilo. Y aquí en la última opción, donde dice efectos de video, dice Velocity Automático. Esperamos a que procese. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de los videos. Y ahorita les enseño el resultado. Bravazo, la verdad. Siempre me preguntan cada vez que ven esto en mis redes sociales. Y bueno, aquí tienen la respuesta. Súper fácil de hacer y con un par de clics. Número 7. AutoCut. Y esta ya es la herramienta más, más automática de todas. Porque en realidad edita por ti. Literalmente. Lo que tenemos que hacer es ir a CapCut. Y aquí en la pantalla de inicio vamos a buscar esta pestaña que se llama AutoCut. Le vamos a dar click. Y vamos a seleccionar los videos que queremos importar. Por ejemplo, yo voy a importar estos 7 videos. Y lo único que tenemos que hacer. Vamos a darle a siguiente. Y bueno, primero esperar a que los analice. Y una vez que haya terminado nos va a mostrar distintas ediciones con distintas canciones. Para que nosotros podamos elegir la que más nos guste. En realidad hay muchos estilos de edición. Y nosotros podemos ir cargando en diversas plantillas de edición ya hechas. Literalmente lo está editando por ti. A mí entre las que más me gustan son las que se llaman Pop. Pero bueno, esto ya va a depender de cada uno de nosotros. Y qué es lo que necesitemos en nuestros videos. Pero como ven, lo hace automáticamente por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es exportar. Y listo, ya tenemos nuestro video terminado. Y ahora cuéntame cuál de estos 7 efectos ha sido tu favorito. Y a cuál le sacarías el mayor provecho. Y ahora, estos primeros 7 efectos es una primera parte. Porque se puede hacer una parte 2 o una parte 3. Pero ya va a depender de ustedes. Así que díganme en los comentarios si es que les interesaría. Porque hay para rato. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Y ya sabes, está de más decirte que me apoyas un montón. Dejando tu buen like, tu comentario. Suscribiéndote al canal, uniéndote a las membresías. Ya sabes que puedes acceder al grupo de Telegram. Donde comparto todo mi contenido. Y yo, mi chamba siempre va a ser como cada semana. Hacer mucho más contenido de todo lo que puedes hacer. Con tu celular, con tu computadora. En este hermoso mundo audiovisual. Así que sin más. Nos vemos.